3, 2, 1, 0, bueno, bueno amigos, bueno, bueno amigos y amigas, estamos en vivo y en directo haciendo un video, bienvenidos a su canal de su servilleta, el mexican machín, representando aquí desde Long Beach Califas, bueno, a lo que te truje chencha, a lo que te truje chancho chencha, o como se dice, a lo que sella, a lo que sella, bueno, aquí tengo un especial invitado esta noche, mi camarada, bueno, yo le dije quien soy yo, ya se me olvidó, soy su servilleta, el mexican machín, nuevo podcast de cotorreo, entretenimiento, y tu uruh generation, shoo, 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 bueno, aquí tenemos a nuestro camarada, el water me cago 1.0 station, como ha estado? Estoy muy bien, estoy muy bien, échale más ánimo, échale más ánimo, pues, la verdad que estoy muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perdón, 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 no hay de queso, nomás de papa, este, bueno, este es un nuevo canal que tenemos aquí en, en su, como se dice, en, en youtube, en youtube, nuevo canal, para la banda, para la bandera, para que nos sigan, hacemos reacciones, cotorreo, y este, entrevistas de vez en cuando, depende, depende, dijo santa claus, y luego se rió y dijo, oh, 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 si le entendió muchísimo, no, 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 Santa Claus le dijo un niño a Santa Claus le dijo, oye Santa Claus me traes un regalo un regalo que un Playstation 5 o que haya 4 o 5 un Playstation 5 Santa Claus me traes un Playstation 5 y Santa Claus dijo eso cuesta mucho dinero pensó y dijo depende, le dijo al niño si va tu eres el niño bueno tu eres el niño supongamos que tu eres el niño y dice, Santa Claus me traes me traes una Santa Claus me traes un un Playstation 5 oh no, no, no ok, bueno, olvídalo olvídalo, depende dijo Santa Claus y luego se rió oh, oh, oh bueno ahí está el chistesón ahí está el chistesón, amigos y amigas bueno, este qué más le vamos a decir mi camarada Water Mechagation 1.0 Tation les tiene que contar algo machín eh los apodos la carrilla vamos a hablar de las las carrillas el apodo los nombres este eh qué opina usted de eso qué opino ah, la verdad que lo opino bueno, bueno es puro cotorreo y el que se agüita pierde es todo entonces si entiende usted el cotorreo si se agüita pierde el que se agüita sale perdiendo el que se agüita sale pan pero pero sigan a a Mexican Machine ahí está eh eh sigan a Mexican en YouTube eh sigan perdón sí sigan a Mexican Machine en YouTube que ahorita están comenzando apenas este la verdad que vamos a hacer una pequeña reacción eh tengo un camarada hablando de los sobrenombres los apodos tengo un camarada que le decimos el Ibra el Ibra Himovich porque en el parque jugamos cascarita y el vato se quita la camisa tiene pelo largo y este el vato está alto y este y le pusieron de apodo le pusieron el Ibra el compa Ibra compa Ibra es Zlatan es Ibra Himovich es Zlatan Ibra Himovich pero es un país es un camarada mexicano como nosotros y este y es mi camarada en en la ¿cómo se llama? en la en Instagram y siempre me manda videos chistosos y la neta del planeta de tanto que me manda ni siquiera los guacho entonces ahora le vamos a hacer un pequeño eh resumen ay cabrón usted es una pura pinche macata está bien al tiro un pequeño resumen una pequeña ahí está a ver mírenme no manches todos los números son 13 esa es brujería no manches no manches le cayó el gobierno le cayó el gobierno oh my goodness bueno lo que pasa en este video el en el reloj en el reloj hay 12 números ¿cuántos números hay en el reloj? 12 dígale a su banda 12 o 13 dígale a su banda 15 bueno diga otra vez está bien está bien pero repítalo 11 más 2 11 más 2 14 ok 10 más 3 10 más 3 ya se me divido ahí no no cuéntale 10 más 3 ¿cuántos 10 más 3? 10 más 3 a ver 11 12 13 ok 13 13 y el 9 vamos a ver 13 y el 10 más 3 10 más 3 13 ok y el 9 más 4 cuéntale 4 14 dígalo 9 más 4 14 14 ¿cuánto dijo? 14 dígale a su banda ya 9 más 4 14 acá a la banda de YouTube 9 más 4 14 a la banda a la banda del TikTok 9 más 4 perdamos 9 más 4 14 a la banda del YouTube 9 más 4 14 y a la va 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 el que sigue el que sigue vamos vamos ahí está y 8 8 más 5 8 más 5 a ver 8 más 5 a ver ¿cuento? o no cuéntale pues al cabo no hay por 8 el que se agüita pierde 9 5 6 7 no perdón perdón cuéntale cuéntale 8 más 5 8 9 5 6 7 8 9 10 10 11 11 8 más 5 ¿cuántos son? 11 ya lo dijo ya lo dijo un aplauso está cabrón está cabrón falta uno más vamos a ver la última 7 más 6 7 más 6 7 8 9 10 11 12 13 eso ahora si le atinó ¿cuántos creen? 13 señores 13 ¿cuántos creen que falló? como no todas o casi todas o casi ni una casi todas creo lo repetimos el video una vez más bueno ese segmento de la carrilla el que se agüita pierde el que se agüita pierde o no sale sale pan el que se agüita sale panzón así es la banda del del youtube la banda del tiktok y la banda de la bandera si la bandera ahí está así es la cosa así es todo ¿qué dijo el libra? este es el segmento ¿qué dijo el libra? porque mi cámara de libra me la pasa mandando videos y la neta ni los guachos de tantos que me manda el vato entonces vamos a a guachar otros más de sus videos que me mandó ese este no sé de qué es la neta no sé de qué es pero vamos a guachar vamos a guachar de qué se trata este PX bueno parece ser que no hay internet o sí si hay internet vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero no no lo entiendo nada una muchacha que está bailando ¿por qué no se oye nada? no sé será que se vuelve Microsoft Context la misma información fue revisada por el independiente fat checker bueno me mandó un video pirata no sirvió no sirvió ok entonces vamos a seguir el que sigue el que sigue vamos a comer a mi compa Ibra ¿qué más nos mandó? el compa Ibra vamos a ver vamos a ver ¿qué nos mandó? ¿qué nos mandó? sí que lo mandó nos mandó pura información piratas bueno no una tuvo chida vamos a ver esta esta a ver ¿qué más? esta que dice vamos a ver aquí dice ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Cuánto se pere en los ojos? ¡Risa! Este video es... ¿Usted le entendió? Explíquenle a la banda de qué es darte este video. Bueno, la verdad, perdón. Comprende, comprende. A mí, comprende. A ver. A ver, Salusation. Salusation para la bandera. No, ya no tengo. ¿Usted no tiene? No. ¿Pero ya tuvo o no ha tenido? No. ¿Qué va? Hijo, tal vez, ¿no? Ok, le iba a tomar y tengo mascarilla. Sanitation, sanitation. Bueno. Es que... Le voy a decir mi ración. ¿Va? ¿Qué? Le voy a decir mi ración de la mujer. Le voy a decir su migración. No. Ración. O su... Su... Ración. Sí. Dígalo otra vez. Más al... Eh... Voy a decir mi. Mis razones, pues. Mis razones. Mis razones. Si no entiende mi lenguaje, mi lenguaje, mi raciones. ¿Su lenguaje inventado o los dos cosas? No, pues, no. Ok. La tuzca. Ok. Lo que dijo la muchacha. Ok. No, no, no. Es que... A mí me gusta cuando... Ustedes miraron, ¿verdad? Ustedes miraron que... Pero acá, acá, acá en YouTube. Elcito ya es famoso allá. Tienes que ser famoso acá ahora. A ver, ustedes miraron que... Que ella, la mujer, que me gusta que... Me gusta el tanto de pelar los ojos, ¿sabes? ¿Cómo pelar los ojos? Así, como la hacen de inmobina. Ok. Esa es su reacción. Que la mujer peló los ojos. Sí, pues, sí. Pero, ¿por qué peló los ojos? Porque... ¿Sabe o no sabe? Pues, no sé. Ok. Respiten. Respiten. Dígale, dígale. Respiten el video. Repiten el video, por favor. ¡Productor! Ay, salió... El talento salió mandón. No puedo. Bueno. Entonces... ¿En inglés? ¿Speak inglés? En español. Para que... Que la gente... Bueno, están en inglés ahí. Es este canal de este Mexican Machine. Speak English. Spanish. Speak English. Tu relation. ¿O no tu relation? Sí, sí. Español. Español. ¡Ve inglés! Ingles, perdón. ¿Qué es tu nombre? Jackson, Jackson. Pero... ¿Qué no sale el guater me cago? Ya la está cagando. Oh, shit. Se le olvidó el personaje. Sorry, my dad. This one... Um... ¿Qué es tu nombre? This is Confucius. Confucius. Ya salió... Philosopher. Confucius? Confucius. Confucius is a Greek philosopher. What do you think about that? This one... This is my name. Waterboy. This is... Your name is Waterboy. No, no, no. How old is Waterboy? Ah... Twenty... Twenty-three. It's a... It's a... Twenty-three. Does he like the banana? Does he like the... The papaya? No, he likes gorditas. He likes gorditas con frijoles? Yeah. Beans and rice? Yeah. Yeah. Ahí está. Oh, delicious. Delicious. Bueno, la muchacha... ¿Qué es lo que dijo la muchacha? Um... ¿La entendió o no? Díganla. No, no la entendí. Nomás le miró los ojos. Sí. Le miró los ojos. Le miró los ojos. Vamos a ver otra vez. ¿Listos? Listo. ¿Entendió o no entendió? Yo entendí que algo así como racista, ¿no? Pero sí, tiene poquito razón, poquito. Pero ¿de qué? ¿De qué racismo? ¿De qué? De... De... Este... ¿Cómo se llama este racismo de...? Bueno, la muchacha... La muchacha, mujer que está grabando en vivo, en directo, está en el Capitolio. Me imagino que esto... Vamos a ver de qué se trató esto. Dice... Eh... Ajá. Ok. So, dijo que cuando... Bueno, se ve que es una... Una manifestación para... ¿Cómo se dice manifestación en inglés? Díganle a la banda. Manifestation. 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 Demonstration. Watermication. La carácter. Bueno, dijo la muchacha, la señora, eh... Dijo que... Eh... Dijo que... Dijo que el Hitler... No, ella no dijo nada. Ella está grabando. Y hay una persona en el micrófono que está hablando. Sí. Y esa persona en el micrófono dijo que... Hitler tenía razón en una cosa. ¿Usted sabe quién es... ¿Sabe quién es Hitler? No, la verdad que no. Pero, ¿por qué le hace? Uh... A ver, qué cosa, qué cosa, qué... Pero... ¿Quién es Hitler? La verdad que... Dígale a la banda de TikTok... ¿Quién es el Hitler? ¿El Hitler? Adolf Hitler. ¿Quién es? No sé, la verdad. ¿Usted estudió en Honduras o en Estados Unidos? Bueno... ¿Dónde estoy? En Honduras... La vida es dura. Sí. ¿Pero estudió o no estudió? Eh... Sí, estudié. Pero la vida es dura. Pero... ¿No le enseñaron... Eh... ¿Quién es el señor Adolf Hitler? No. ¿Sí o no? No. En Honduras no enseñaron. ¿Estudió en Estados Unidos? Sí. ¿En Estados Unidos no le enseñaron quién es el señor Adolf Hitler? Bueno, sí, pero me metieron en la clase de su pecho. La clase de su pecho. No, no, no. Pero ahí no le enseñaron de... Clase de pecho. Clase... Clase de pecho. Clase de pecho, pues. Clase de pecho. Y en la clase especial no le enseñaron de... Compartan, por favor, compartan. En la clase especial no le enseñaron de Adolf Hitler? No. ¿Y usted no sabe quién es el señor Adolf Hitler? No. Ok. Bueno. Gracias por compartir. Bueno. ¿El señor lo educo o usted lo busca después? No. Mejor eduqueme. Ok. ¿Cómo? Eduqueme. Eduqueme, por favor. Bueno. ¿Listo? Listo, listo, listo. El señor Adolf Hitler era un alemán en la guerra. Bueno, en los tiempos... Supongo que en los 40, 50, hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue el que empezó a pelear contra... Bueno, en Alemania, él encarceló a los judíos. Y los metió a campos de concentración. ¿Usted sabe lo que son las jaulas de los inmigrantes? Sí. Ok. Por cierto, ya estuve ahí. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Tres días. Tres días en la jaula de usted. ¿Le gustó? No. Ok. Entonces, los campos de concentración eran como las jaulas, pero... Cien veces peores. Porque les pegaban, les quitaban los dientes. Los que tenían oro en los dientes, se los quitaban para vender el oro. Y la piel de los judíos la usaban para hacer zapatos. ¿Qué opina de eso? ¿Está bien? ¿Para hacer zapatos o no? Bueno, la verdad... ¿Le gusta que hayan zapatos o no? Bueno, de... ¿De la piel de los judíos? No. No, muy bien. Entonces, si entiende. Entonces, el señor Adolf Hitler era un gobernante de Inglaterra, que no quería a los judíos y los encerró en jaulas. Les quitó el pelo. Los peló a todos. Los hizo que murieran de falta de comida. Eso es algo triste. Pero, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Y en el video, el video dice que... Dice, vamos, una vez más. Ya lo vamos a ver, que está muy triste el tema. Escúchame. Dice que... La que está hablando dice que el señor Hitler tenía razón. Que solo se puede ganar la guerra si ganamos la mente de los jóvenes. Entonces, vamos a recordar quién es el señor Hitler. ¿El señor Hitler era bueno o era malo? Malo. ¿Por qué era malo? Porque cerró con... Porque... Repito. Cuando cerró a los judíos y le hicieron la pli y él de los zapatos. Y eso no es justo. ¿Sí o no? Y los mató con cámaras de gases. Sí, pues sí. ¿Qué quiere decir eso? Usted, ¿cómo es una cámara de gas? ¿Ah? ¿Usted cómo piensa que es una cámara de gas? Bueno, cámara de gas... Que... Ah, la banda, la banda. Sí, sí. Gracias, gracias. Este... La cierran en una cámara, ¿no? Pues sí. Porque no hacen nada. La cierran en una cámara y la echan en... Y la echan en el gas en la cámara. ¿Sí o no? Pues sí. Pues este... Es una cámara de gas. Básicamente es un cuartito. Compartan, compartan, por favor. Sorry. ¿Está promoviendo su TikTok? ¿Sí o no? Sí. No tiene vergüenza. Eso es desvergonzado. Pero le vamos a dar chance. Vamos al tema. Entonces, la cámara de gas... Bueno, no era cámara... Era un cuartito. Bueno, les decían a los judíos que se iban a echar un baño. ¿Sí? Y en vez de echarse un baño, ¿qué crees que pasaba? Los tropeaban, ¿no? No. Imagínate que tienes medio año, un año sin bañarte. Y te dicen, vengan para que se bañen. Y tú te quitas la ropa. Quítense la ropa. Y le vamos a echar agua para que se bañen. Y estás así. Y en vez de agua, ¿qué crees que les cae? ¿Hielo? Le cayó gas para morir. Y murieron. Es triste. Bien. Eso es una... El que no sepa de Hitler... Bueno, usted porque tuvo clases especiales. Le vamos a dar quebrada. Pero sí. La gente que tuvo clases normales, le explicaron que Hitler era un matón. Era un psicópata. Y yo creo que si el infierno existe, ese es el campeón del infierno. ¿Le pregunto algo? Perdón. Sí, dígame. Ok. El... El... La verdad que el gobierno... Ve, perdón. El infierno sí existe. Sí. Ahí está. Dijo... Dijo Water. Me cago. Que el infierno sí existe. Bueno. Entonces vamos a... Estamos haciendo reacción en vivo. Se olvidó. Dice que... Dice... Que Hitler... La mujer habló en el Capitolio y dijo que según ella que Hitler tenía razón en una cosa. Que tenías que ganar la mente de los jóvenes. Sí, pues sí. Entonces, este... Está cabrón cuando... Para empezar, si tú eres una persona de razón, no tienes que justificar a Hitler en nada, cabrón. Ese es una persona de lo peor. Si lo justificas en algo, es porque, o sea, ese cabrón no se le tiene que dar crédito en nada. Yo tengo un amigo, pintor, que es buena onda, y no sé por qué me dijo algo, pero me dijo que somos... Estamos sobrepopulados en el planeta y que ocupamos ser con lo que Hitler hizo, que le diéramos una trimeadita a la población. Y yo le dije, no mames, güey. Y le dije, bueno, está bien. Tienes razón, le dije. Pero yo para nomás para darle, picarle cresta. Y le dije, vamos a empezar contigo. Y dijo, no, no, momento, momento. Entonces, a nadie le gusta que lo maten. Pero sí hay gente que quiere que maten a los demás. Pues sí, eso está bien. Eso está gacho. Está bien gacho. Ya nos colgamos de mano. Vamos a ver qué mano nos mandó el compa Ibra. Porque el compa Ibra tiene... Este camarada nos manda de todo. ¿Usted qué está haciendo allá con su teléfono? Estoy promoviéndolo. Pero si ni sabe dónde está grabando. Está grabando allá mi calzón tirado. Hoy, ok. No se crea, puro cotorreo. No me agarre porque... Perdón. Sofóquese. Bueno, ¿qué mano nos mandó el compa Ibra? Ok. Ahí está. Eso está bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos mandó el compa Ibra? Es el tatuaje de El Canelo. ¿Usted sabe quién es El Canelo? Sí, sí. Un pel... Repito, es un peleador de México. Ahí está El Canelo, El Canelo Álvarez. Y tiene un tatuaje de letras aquí en la espalda. ¿Verdad? Sí. Y tiene una víbora. ¿Sí ven? Sí, 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 sí. Entonces, este, este es este, un tatuaje. Y este es... ¿Cuántos tatuajes tiene atrás? Dos. Dos. Y... Y voy a leer aquí. Lo que... Este es como un... Una close-up que dice del tatuaje del Canelo. Este está chido. Sí. Este está chido. Dice... Por 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar este desmadre. Porque estas tierras es de nosotros. Sangre por sangre. Blood in, blood out. ¿Usted sabe de eso? Pues... Perdón, perdón, perdón. Espérame, permíteme ponerlo... Gracias al compa, vamos a ponerle un corazoncito. Ahí está. El compa Ibra nos mandó esto. Entra el director allá, se me hace que lo va a correr. ¿Quién? Sofoque, se deje la cámara en paz. Ahí está. Para que mire bien, la gente. ¿Cuántos quieren estar guachando en TikTok? Mándale saludos. Ahora ni sabe que no está guachando. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir que leí? Este... La verdad que... ¿Entiende o no entiende? Más o menos. ¿Qué quiere decir, blood in, blood out? ¿Bloody, blood out? ¿Qué quiere decir, blood in, blood out? ¿Bloody? ¿Bloody? Es... No, pues, no sé. Por favor, traducción, por favor. Este, Bride, por ejemplo, es un negro, ¿no? se le antojó no yo no sé por qué le vino a su mente un negro alto, chaparro, cómo le gusta cómo lo miró cómo se le antojó una negra o un negro qué prefiere, una negra o un negro una negra ya lo oyeron, él prefiere una negra chiquita o grandota grandota yo prefiero una negra 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 grandota felicidades usted no discrimina dígale a la banda que no discrimina no crimino usted qué prefiere, una negra grandota pero no espérame es que si se enojan pierden ahí está porque mire mire si yo por ejemplo me da permiso por favor propio gracias don barriga don barriga no hombre bueno este mire para aclarar prefieren una negra grandota este mire ok porque negro grandota o negra grandota negra grandota ok mire es que nosotros perdón puro cotorreo puro cotorreo puro cotorreo si o no si esto no es personal compa water mecagation si si es puro cotorreo si este mire le voy a decir una cosa sus aretes están chingones gracias gracias no manche la compré la didi no ni diga porque luego van a querer todos mirarse como usted no 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 mentira mentira no este fui a un un super pero no se como se llama ese super bueno bueno prefiere el negro grande o la negra grande la negra grande ahí esta la negra bueno ahí esta continuemos el le leo el problema otra vez para que le de el bate el el tatuaje del canelo se lo leo otra vez ok si ahí esta dice 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza pero aquí entre nosotros vamos a parar este desmadre porque esta tierra es de nosotros sangre por sangre blood in blood out comprendió o no si a ver que dice esto traducir ok traducción traducción este está en español no hay que traducir nada nomás explique que significa pues si este mire ok este quiere decir por ejemplo como como california va por ejemplo un ejemplo si o no a a wewe a wewe a wewe punto com a wewe punto com que suelte la sopa suelte la sopa bueno como california este era de méxico tenemos que estar como estamos tenemos que estar dice que canelo canelo alba como se llama canelo alba si se hizo un tatuaje se hizo un tatuaje por ejemplo y y dice que que por ejemplo que dice que que esta tierra de california es nuestra si eso es lo que dice el vato verdad y y tenemos que pelear ahí está a ver si diga diga tenemos que pelear y y tenemos que luchar y y etc 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 dice que 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza oiga oiga pero aquí entre nosotros vamos a parar este desmadre porque esta tierra es de nosotros sangre por sangre blood in blood out eso se tatuó el canelo en la espalda usted se tatuaría eso en la espalda la verdad que yo no porque porque duele no no la he sentido pero duele no la he sentido diga no la he sentido pero duele dígale la banda de youtube no la he sentido pero duele no la he sentido pero duele entonces pero como sabe que duele es la gran pregunta de la bandera que es lo que duele el tatuaje no el tatuaje no duele el único que duele es el 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 coma el vela la coma digo yo perdón sorry no es coma este este la como se llama este la pistola y la como se llama este y el glue la pistola y el glue si bueno la tinta pues eh tinta es glue en inglés no 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 la tinta la tinta y la pistola de tatuaje si muy bien muy bien bueno entonces este le digo la neta o lo dejo así no mejor digan la neta porque la gente perdón la gente quiere escuchar la verdad no bueno este es un meme que mandó el compa Ibra saludos al compa Ibra que me manda puras puras cosas interesantes chistosas y nunca las leo para que voy a mentir pero ahora si vamos a hacer reacción a lo que nos manda el compa Ibra y parece ser que el canelo tiene tatuadas letras pero no si mira claro no lo que lo que dice acá no es acá le cambiaron el significado y lo copiaron de donde cree que copiaron este significado ok ahí está ya te pregunto a donde lo copiaron lo copiaron de de una frase de la película de blood in blood out usted miró la película blood in blood out no ok usted no es chicano 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 es latinx es latinx no bueno usted creció en estados unidos o en honduras honduras y bueno los latinos los latinx son los chicanos pero también son los latinos crecidos en estados unidos que son por ejemplo digamos que si usted haya venido a los dos años aquí pero nació en honduras si supiera más inglés que español pues si entonces la cultura de los que nacieron en estados unidos si latinos si o los latinos que chiquitos llegaron a estados unidos tienen este este bueno en la película de blood in blood out es una película de chicanos de 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 cómo empezaron las pandillas en los ángeles y este básicamente es de la pandilla de la mexican mafia y ese tatuaje bueno ese tatuaje que tiene el canelo dice otra cosa pero la banda en el en el internet le están dando carrilla que que según se tatúa algo del de la película de blood in blood out eso es por eso es el chiste es como le están dando carrilla al canelo le damos carrilla al canelo oh ya entiendo ya entiendo es puro pex puro cotorreo y el que se agüita pierde y usted cree que el canelo se perdió no está vivo eh usted ¿un negro alto o una negra una negra un negro alto grande o una negra grande una negra sepa jugosa es bueno bueno está aquí y y y en el video que miran aquí bueno no es video perdón es una una picture una foto le pusieron la la foto de la víbora que es una o de la onda porque la onda a toda madre o un des madre es lo que dice la película de blood in blood out pero si te fijas la o está chueca porque el cuerpo de canelo está del lado y la o está derecha entonces es photoshop es un meme es un meme es puro cotorreo canelo tiene otro pedo que no sabemos ni que pex eso es eso es todo vamos a ver que más nos mandó el compa Ibra eh antes de acabar tenemos un segmento nuevo de mi compa water me cago de los piropos pero vamos a hacer un poquito más de reacciones y luego empezamos y luego hacemos eso que le parece bueno pues di muy bien continuamos continuación que más que más me mandó este no me manda lenguaje lenguaje indígena que yo no lo entiendo ni más no lo entiendo ni más pero oh ese está bueno mandó el Jimmy Humilde el compa Ibra que es el Conscious Creation en Instagram me mandó este video que dice que es de la cuenta del Jimmy Humilde de Los Ángeles un compa chicano una una un un señor pues chingón que ya tiene tiene éxito en los negocios de la música bueno ustedes ya saben y si no saben van a saber pero este es un consejo motivación y vamos a oírlo ¿listo? listo erno отметino un un el 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 la la el Gracias. ¡Dame! ¡Dame, Ondaño! Dile a la banda, dile. ¡Dame! ¡Dame, Ondaño! ¡Dame! Estuvo chingando ese consejo. Díganle a la banda qué significa ese consejo de nuestro compa Jimmy Milde para Water Me Cago. Bueno, ok. ¿Qué significa eso? Un ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo, ¿va? Otro ejemplito. Bueno. Por ejemplo, si alguien está trabajando, ¿va? O estudiando, o lo que sea, ¿va? Ajá. Si usted está tirando ese, como dije yo, en el, en el, en, como dije yo, el Instagram Live o lo que sea, que, que no tire, no tire su trabajo a la basura o la, siga en la meta. ¿Sí o no? O sea, que usted dice que el mensaje del compa Jimmy Milde es de que no tire su trabajo a la basura y que siga en la meta, no la, porque, 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 porque ese trabajo. ¿Qué significa tirar la toalla? Tirar la toalla, que no, que no, no se tire en la, en la vida, ¿no? Que en la vida no tire, no se tira, en, no la tira por, por, no se deje, no se deje engañar. No, 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 que no se deje, no se deje, no se deje engañar, porque si, si engaña, si se engaña. Bueno, ya está inventando, vamos a decirlo otra vez. Ok. Póngate, ¿habla inglés? ¿Poquito, mucho, mediano? No, poquito, la verdad. Entonces, enfóquese mucho, si habla poquito inglés, enfóquese mucho. Ok. ¿Cuántas veces has aventado la toalla? ¿Qué quiere decir esa parte? ¿Entiendo o no comprende? Bueno, eh, que, a ver. Usted, usted tiene toalla. Ajá. ¿La avienta? A ver, ¿de cuándo? ¿Y por qué la avienta? Porque, no sé. Bueno, es una metáfora, ¿sabe lo que es una metáfora? No. Eh, una metáfora es una, algo simbólico. Simbólicamente, ¿sabe lo que es algo simbólico? Tampoco, tan madre. Eh, ¿sabe lo que es, este, un decir? Un decir, sí. Ok, ¿qué es un decir? Un decir, como, como, por ejemplo, cuando estoy hablando. Por ejemplo, el significado de tirar la toalla, ¿qué es? Que, este. Cuando alguien dice, estuve a punto de tirar la toalla, ¿qué quiere decir? Que, ay, no sé. ¿Ocupa ayuda? Sí, por favor. Ahí le va. Tirar la toalla significa darse por vencido. ¿Y qué quiere decir darse por vencido? ¿Sí sabe o no sabe? No, porque, por ejemplo. ¿Sí sabe o no? Sí, pues, por ejemplo. O un ejemplo, un ejemplo. Bueno, yo digo así va. Porque, por ejemplo, si tú, si tú, si me decís algo, yo me estoy dando de por vencido, ¿sí o no? No sé. Usted decide, es su decisión. Si tú me decís algo como, por ejemplo, como, un ejemplo, no puedo decir, como, tú no quieres venir, no quiero venir aquí a producción, aquí a grabar. O sea, no quiere huevonear, no quiere chambear. Eso es tirar la toalla y yo le digo. Darse por vencido. Me doy por vencido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi manager tengo que cumplir en la orden, porque si dice, no van a ir, ok, tengo que tirar la toalla. No es que tenga, sino el que tira la toalla se da por vencido. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice el compa Jimmy Humilde, que cuántas veces en la vida has sentido como aventar la toalla, darte por vencido y mandar todo a la gorra. Sí. Vamos a ver qué más dice. ¿Cuántas veces has querido aventar esa toalla? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces te has sentido como que te quieres dar por vencido en? Tu vida. En tu vida. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Suelte la sopa. A ver, déjame pensar. Mita madre, si tiene que pensarlo. Bueno, continuemos. No, no, no. ¿Dice o continuamos? Dale, dale, dale. Ok. No, diga mejor. No. ¿No has tenido? No, no, no. No, no, no he dejado tirar la toalla. No, pero el jabón sí. ¿Ah? ¿El jabón sí lo ha tirado? Bueno, el jabón sí para bañarme. Él lo dijo. El jabón sí lo ha tirado para bañarse. Puro cotorrea. No, 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 no. No, yo no, yo no me invito. Si no, si me invito a bañarse. Su traje está chingón, sus joyas. Anda bien pinpollo ahora. Pues sí. Está más cabrón que Walter Mercado. Sí. Usted es Walter Me Cago. Sí. Es más cabrón que Walter Mercado. Bueno. Vamos a ver qué más dice el compa Jimmy. No la avientes. ¿Qué quiere decir que no la avientes? Que no se dé por prensito para... Ah, ya está agarrando el Wi-Fi. Ya está agarrando el Wi-Fi. El Wi-Fi ya está agarrando. Me sorprendió ahí. Que no se dé por prensito. Recógela. ¿Qué quiere decir recógela? Que luche por su vida. Bravo, un aplauso. El pinche Wi-Fi ya prendió. Ya agarró. ¿Cuántas rayitas? 3.0. Oh, bueno. Le falta una y media, pero está bien. 3.0. Está bien. Vamos a ver. Sigue tu paso. Sigue tus pasos. Sigue tu camino. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue por la vida. No, hombre. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está cabrón. Está cabrón. No, Water me cago. Es una chingonería para descifrar los mensajes. Vamos a ver qué más dice el compa Jimmy. ¿Qué quiere decir? No te des por vencido. Porque, por ejemplo, un ejemplo, otro ejemplo. Dígale a la banda, dígale a la banda del TikTok, a la banda del YouTube. Si, cuando digo no te des por vencido, por ejemplo, si uno se taca, ¿va? Si uno se taca. ¿Qué se taca? ¿Qué se taca? Taca. ¿Tiqui taca? No. ¿Tiqui taca? Si son gente que no saben que tiqui taca, tic-tac, se taca como, quien dice, como tic-toc. Como. La gente del tic-taca, tic-toc, tic-taca y tic-toc, ya me confundí. ¿Es lo mismo o es diferente? No, no. Se taca. Se taca porque... ¿Qué se taca? No, no, no. ¿Qué significa? Tacando como, por ejemplo, si tú me tacas a mí, ¿va? Sí, sí. Es así. O si yo te taco. Sí. Pero si te taco con cebolla, con salsita, taco de chorizo, o me agarras, o de qué. Con queso. Con queso. Bueno. Bueno, no, no, continuamos. Espérame, espérame, espérame. No, no, no he dicho, no he dicho. No he dicho nada, perdón. No he dicho. I sorry for you. Uh, excuse me, dijo Gabacho. Tiqui taca. Ah, bueno. Tic-toc. Bueno, por ejemplo, no, a ver, repetilo otra vez por please. Ok, bueno, continuemos mejor. No, no, repetilo, repetilo. Es que no tiene replay, es Instagram, a ver. No, no, no. Vamos a ver, escucha. ¿Qué quiere decir eso? Jamás, si, 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 jamás te da profecido. Por ejemplo, si yo tengo algo, lo tengo que, denme profecido, porque yo tengo una mente. ¿Qué es profecido? ¿Ah? O que dígalo otra vez, no lo entendí. Eh, este, provencido. Profencido. Sí. ¿Qué es provencido? Por ejemplo, si yo me, si, 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 si yo sigo algo en la meta y tengo que cumplirlo. Muy bien, muy bien. Continuemos. No manches. Dígalos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué te dé pinche gana? No manches. Pero, bueno, usted, dígalo en sus palabras filosóficas. ¿Qué quiere decir eso? No manches. Que, que, sí. Dígale a la banda de YouTube. Si no, si no, si no, si no, por ejemplo, si no, si no le gusta eso, que siga, que no le, que no le dé pinche gana, que siga su camino, que no le, que no le importe nadie. Ni la mamá. Ah, pues sí. Ni el papá. Nadie. Los hijos. Nadie. Dios. Nadie. Pues nadie. Está pesada la cosa. Ese mensaje fuerte. Que no le importa nada. Sí. Que no le importa. Solo con su vida. No. Pero los demás no, ¿verdad? Sí. Ok. Yo no me estoy preguntando. Yo no. Vamos a ver, ¿qué más dice el compa Jimmy? ¿Qué quiere decir? No tengas por nadie. No es tu vida. Tu vida. ¿Es tu vida o es bajada? ¿De su vida o de bajada? Este, como le estaba preguntando. Este, como le estaba preguntando. Este, como le estaba preguntando, que, 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 que te importa tu vida, no, no te importa los demás. No, hombre, que sabiduría, que sabiduría, que sabiduría. Sensei, 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 no, está cabrón. Vamos a ver, ¿qué más dice el compa Jimmy? Que está bien bravo. Está energitado. ¿Qué quiere decir eso? Dívela tu pinche manera and don't never give up. Never, eh, pinche tu, ¿cómo, cómo, cómo, a ver? No, no, no. Dívela tu pinche manera and never give up. ¿Qué quiere decir eso? Este. Explícale a la banda del YouTube, de la banda del TikTok y la bandera. La bandera. No manches. Don't never give up. ¿Qué quiere decir eso? Never give up. A ver, en español, por favor. No, eh, vívela tu pinche manera. Ah, ok. Viva. Si, si tú no te importa a nadie, tienes que vivir tu manera. Si tú, espérame, espérame, falta, falta. Oh, ok, perdón, perdón, perdón. Este, si tú, por ejemplo, si tú tires algo, nadie puede decir nada, porque tú eres mayor de edad y tú sigues tu camino y tú sigues tu propio solo. Y don't never give up, ¿qué quiere decir? Never give up. En español, por favor. Don't. En español. Pero te lo voy a decir en sílabas, güey, para que aprendas, güey. Don't. ¿Qué quiere decir don't? Don't. El, el don't. El don't. Never. Never. El never, por siempre. Ok, don't, por siempre. Don't never. Y give up. ¿Qué quiere decir give up? Yo ahí no sé. Give up. ¿Qué quiere decir give? Give, no sé. Y yo digo, give me money. Oh, oh, oh. Eso sí entendió. Oye la palabra money. Y luego, luego digo, oh, oh. Lo que es la conveniencia, amigos, lo que es la conveniencia. Ok, don't. Don't. Ever. Ever. Give. Give. Up. Bueno. Ahí está, ya le regresó el Wi-Fi. Ya se conectó. Ya regresó de la sabiduría. Bueno. Sensei. 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 Sensei Water Mechagation. Continuation. No, pues. Wow. Me da risa. Minche show. Que somos la pura macada. No, es it. Continuación. Trácame, 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 saca. Bueno, este fue bueno. Continúa, continúa. Eh, Klebe, Minak. A ver, a ver, no, ya se me olvidó el. Habla en Nahual. O sea, Bibi, y Minak. Habla como Pizón. Ya me, ya me se me olvidó. Vamos a ver qué más dijo. Se lo va a repetir toda entera. La quiere toda entera. Sensei. Sí. Ni yo la quiero toda entera. Ni yo quiero toda entera. Sin albur. Saco. 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 ¿Qué dijo? Siempre lucha por lo que es tuyo y no te dejes de nadie. Por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo. Siempre. Luches. Por el peluche. No. Oh, perdón, perdón. Sorry, sorry. Sí, sí, sí. El peluche. El peluche, el peluche, no, el peluche está en la casa y hay, perdón, que se ofendieron. Ay, sorry. Es el cotorreo, el que se agüita pierde, ¿no? Sí. Te voy a regalar el arbolito y usted continúa con eso. Dígales, ¿qué quiere decir este? Lucha por lo que crees lo que es tuyo. Sí. Dígale, dígale. Este, tú crees, pero no crees por los demás. Porque, porque es tu vida, no puedes, a decir, porque ya es mayor de edad, no, este, ya, como le quiero decir, es tu vida, ya, por ejemplo, ya cumpliste tus 18 años, o lo que sea, 19, lo que sea, es tu vida y no puedes, a, no puedes, no puedes meterte en, en tu padres, va, eso es, eso es, eso es, tu vida, no puedes meterte por tu vida. Todo eso. Muy bien, muy bien, Mr. Sensei, 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 no, si desde allá lo estaba oyendo, no manches, pura pinche sabiduría. Una vez más, ya para rematar el tema, vamos a escuchar bien todos. Ya vengo, voy a ir a, al, al, me permite un momentito, por favor. A media pinche sabiduría, está interrumpiendo usted el show. Me permite, ok, continúe. Me permite, me permite. No, propio, propio, propio. Gracias, Don Barriga. Bueno, no, 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 no me salió cañón, ¿verdad? Es Don Barriga, dice. Bueno, el Homepad Jimmy. Ahí está, el Homepad Jimmy está diciendo que nunca te des por vencido, never give up. Has, que, ¿cuántas veces has sentido en la vida como aventar la toalla, darte por vencido? Siempre luchamos. Fíjese, siempre, o sea, todos en la vida pasamos por momentos bajos y a veces sentimos que nos lleva la chingada, disculpen el vocabulario, pero hay veces que queremos darnos por vencidos y pues nunca te rindas, siempre lucha por lo que, tus pensamientos, por como tú eres, por lo tuyo y sigue adelante. Este, a veces tú crees en algo, pero la gente no cree en ti y te aguitas, ¿no? Porque todos te juzgan de loco. Entonces, este, el consejo del Homepad Jimmy es de que, hey, haz lo tuyo, haz lo mejor que puedas con lo tuyo y no te rindas, no porque te dijeron lo contrario, te tienes que rendir. Yo lo que le entiendo es de que luches por lo tuyo, que no hagas caso a los, a la gente que no comprende lo tuyo, porque muchas veces se agüita uno porque no lo comprenden, ¿no? Y ya sea la familia, los amigos, que no lo comprenden, ¿no? A veces uno dice, pues no me entienden, ¿no? Y uno piensa que uno se agüita con uno mismo, pero no, él dice que para adelante, que firme. Bueno, ya regresó, Mr. Water Mecagation, 1.0 Tation. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ver si podemos hacer otra más reacción. ¿Ese está chido? Vamos a ver. Vamos a ver, este, también lo mandó el compa Ibra, que nunca leo lo que él me manda. A veces le pongo like nomás para que no se agüite. Pero el compa Ibra es una... Un personaje chingón. Sí, pues sí, este manda. Muchas gracias al Ibra. El Ibra Himobi. El Ibra Himobi. Vamos a poner este video. Ahí está. ¿Listo? Listo, listo. Ok. Uh-oh, no hay sonido. No hay vueltas. No hay vueltas. Ok. Ok, dice Richard Cabral, actor, poeta, storyteller. Vamos a ver. Eh, blablabla. No hay vueltas. No hay vueltas. Oh. Blablablá. Gracias. ¿Lo entendió o no lo entendió? Ahora yo quiero que le diga al público, quiere al público decirle a que la lea eso. No lo entendí ni más. Ok. ¿El público quiere que lea la versión que... Quiere que se la barajee más lenta. No, no, no. Tú quieres que la lea. Que yo interprete el mensaje. Sí, sí. Ok. ¿Usted le entendió? La neta, diga la neta. No. No le entendió. ¿Por qué? Ok. ¿Cuánto le entendió? ¿Poquito, mucho o nada? No, porque iba muy rápido. Sí, el camarada está leyendo, parece que de un libro de las experiencias de crecer como chicano, como latino, como mexicano, como latino en Estados Unidos, en los barrios donde hay desmadres, donde hay balaceras, donde hay en el ghetto, ¿verdad? Entonces, tratando de sobrevivir, esquivando las balas, caminando por ahí, tratando de hacerla, que nomás trato de vivir. Bueno, ya eso es mi propio interpretación, no quiero tirar canción. Bueno, vamos a ver otra vez. Entonces, el camarada, aquí está otra vez. Ok, ahí está. La voy a interpretar más lenta. Fidel Rodríguez, The Room of Knowledge, es un canal que me mandó el compa Ibra, saludos a mi compa Ibra, nunca leo lo que me manda, porque me manda como 10 cosas al día, y digo, si voy a escuchar lo que me manda él, voy a pasar todo el día, guachando su contenido, y pues, no que me dé hueva, simplemente, pues, tengo mis problemas que hacer, pero los dejo ahí para cuando tenga chanza, los guache como ahora. Así que ahí va, ¿listo? Listo. A ver, a la computer. Richard Cabral, actor, poeta, and storyteller. Entonces, este, yo pienso que es un poema basado en las experiencias de muchos chicanos en Los Ángeles que estamos aquí unidos como hermanos. Oh, 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 la experiencia. Mi respeto. Eso salió, salió del alma. Yo salió del alma. Ahí va. Bye, time. Night time when the things really simmer. ¿Qué quiere decir eso? No, no sé. Night time when the things really simmer. En español quiere decir, en la noche cuando las cosas se calman. Oh, wait, perdón, simmer. Es como que se evaporan. Tal vez calma por la calma, o se evaporan porque llegaron a su clímax. Night time when the things really simmer. ¿Ok? Sí. A ver, dí eso. Night time when the things really simmer. Night time when the things really simmer. Es todo, otra vez Night time when the things really simmer Night time when the things really simmer Otra vez Night time when those things really simmer No, muy rápido, no puedo Pero trátale, güey No vente la toalla, dijo el compagino No hemos aprendido nada Ok, bueno Yo no voy a evitar si la cagas Ok Por eso el water me cago Ok Night time when the simmer and the simmer Night time when the simmer and the simmer Espérate, espérate, calmado So, otra vez Night time when the things really simmer Night time when the simmer and the simmer The simmer and the simmer No mames, calmado Ok, night time Night time When the things And the thing When When The things When and the thing When 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 The That Things No, things 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 Really Really Simmer Night time when the things really simmer Night time and night simmer Night time and it really in the simmer Ahí va, ahí va Me gusta que no se está rajando Usted es cabrón Como el compagino A wee-wee A wee-wee Continuation Night time Night time when the things go black Night time and the thing are black Night time Night time When the things The thing When the things When the thing When the things When the things Go, go, black Black, night time for the things go black Night time for the things you're black Man, ahí está, ahí está Como un 85% Mr. Water Mechagation Se la tarifation ¿Listo o que va? Sí, growing up Sí, growing up in the hood They always seem black Más lento Sí, growing up Growing up In the hood Things really seem black Things really seem black Ahí está, ahí está Ahora le pegó como un 80% Allá bajó, pero 80% es muy alto Bueno, continuation, continuation No future on the streets Just these boys on the block No future No future On the streets Just these boys And the boys And the block And the block Continue Ahí va ¿Cuánto va? Ahora va como un 70% Está bajando Pero ¿Va? Está subiendo Está más de 50% No, está bajando Está bajando Pero Pero no está aventando la toalla ¿Qué es lo que importa ¿Qué es lo que importa, no? Sí, sí, sí Ok, ¿listo? Listo, listo And everybody says to be cool But there's this voice on the block And everybody says to be cool And everybody says to be cool Says to be cool But there's this voice on the block And the boy on the block Este está cortando Le corta poquito a cada palabra Este está A usted le gusta ahorrar Sonidos El ahorrativo de sonidos Ok ¿Cuánto? Hey, te interrumpí el poema ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? No, bueno Ese fue 60% Ya Bajó 10% Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver Esperate Ok Esperate Esperate Espera Oh No, es mucho Nos vamos a ver aquí Unas dos, tres horas Deja nomás Lo dado del principio Ajá Todo junto Esperate vos ¿Onde está? Otra vez Continúo ¿Otra vez? Sí, sí Ya estamos mejorando He dijo I wonder if my teacher ever heard that chopper Él está diciendo Me pregunto si mi maestra O mi maestro Alguna vez oyó los balazos Ah Andale Los choppers así como Chap, chap, chap Como Si Los maestros Yo voy a decir una cosa Eh Muchos maestros No entienden a los jóvenes De los barrios Porque los jóvenes de los barrios Experimentan Eh Violencia Experimentan Eh Cosas Que los maestros Muchos de los maestros Ni se imaginan Yo tengo la fortuna De Tener la experiencia De los dos lados Tanto del lado Primeramente del barrio Porque crecí en Long Beach, California Representando Eh Y para Nomás para ir a la pinche escuela Tenía que cruzar como Pinche cinco territorios de gangas Y en la noche Trucha Porque los balazos venían Al que se atravesara Y yo ni siquiera era Malandro Valiendo madre Pero también como De maestro Eh Hay maestros Que vienen del barrio No Entonces Son los que se identifican Es lo que Él está preguntando Se pregunta Si su maestro Alguna vez Oyó los balazos Del barrio Dice que mataron a su amigo Eddie Boy Lo mataron con el chapa No Este pinche poema Está cabrón Si eres chicano Creciendo en el barrio De Los Ángeles De Eh En el territorio de gangas No De que De que Pues Tu única culpa Era nomás vivir ahí No cabrón Porque Porque Nomás vivías ahí No eres un morro Y ahí vivías Y pues Te balaseaban a ti Balaseaban a tus amigos Sin que tu eras De ninguna ganga No Entonces Eh O a veces eran de gangas O lo que sea Pero En mi experiencia Yo nunca fui de ganga Y de todos modos Los balazos venían parejos Y tenía que ¿A ti te han balaseado? No Pero Nunca A mi si Pero no me pegaron Gracias a Dios ¿Te han correteado con pistola? Nunca ¿Te han puesto pistola en la cabeza? Nunca A mi todo eso Me ha pasado Que yo estoy vivo Estoy vivo porque Dios Quiere Si va Pero Todo eso no me pasó O sea Todo es La gente va a decir ¿En qué pasos andabas? En ninguno Yo simplemente vivía Donde yo vivía Y crecí donde yo crecí Si va En las calles de Long Beach, California En el barrio ¿Por qué crecí ahí? Porque Pues era lo que Mis papás podían ajustar O mis Familiares Donde crecí Entonces no era Mi decisión De decir Donde crecí ¿Cuántos morros Hay así en el barrio? Que Que no son culpables De crecer en el barrio Y desafortunadamente A muchos de ellos Se los lleva el barrio Hasta que se mueren Incluso varios Incluso varios de mis amigos Murieron sin ni siquiera Pertenecer a las gangas Del barrio Simplemente crecieron ahí De diario Bueno Vamos a continuar Con el barrio Esto llegó al corazón Si Esto está triste Si está triste Pero es la neta La realidad Del planeta Yo cuando estaba morro Caminaba Después de trabajo Estaba en la preparatoria Y cuando caminaba En la noche Iba con un miedo Porque cualquier carro Que pasaba Te podía quitar la vida ¿No? En aquel entonces Había Guerra de gangas Guerra de territorio Etcétera Etcétera Y uno Como Como un Un latino Joven ¿No? Creciendo en el barrio No te quedaba otra Más que Pues O sea Ni modo que te movieras A beber religios ¿No? O sea ¿Para dónde le ibas a dar? ¿Me entiendes? Entonces Las gangas Tenían sus pedos Y pues Si se desquitaban Con Con ti Confundiéndote con otro Pues Ni modo ¿No? Era Era lo que pasaba Entonces Era una pinche miedo Todos los días Pero no Tenías que rajar Tenías que correr Me corretearon Con pistolas La policía me puso Pistolas en la cabeza Los cholos me correteaban Los gangueros De un barrio De otro barrio Y todo Y también tenía amigos Gangueros Porque pues Ahí crecía Eran amigos de infancia Entonces Yo era amigo de todos Porque Porque mis amigos Bueno Le voy a contar esto En otro podcast Porque no quiero Que se ponga muy deep Pero vamos a acabar el tema Y ahorita vamos a Hacer algo más 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 productivo Productivo No güey Bueno sí Pero No productivo Porque eso también es productivo Pinche cámara No lo haces para grabar Tu propio tiktok Güey Bueno Caligrafy on the walls Él está diciendo Que los grafiteros Que escriben Que dicen Que matamos Nomás por gusto Él se está refiriendo A los gangueros No Que Los gangueros Que matan Por gusto Este camarada Está hablando De La experiencia De los chicanos En Los Ángeles De los latinos Creciendo en el barrio Yo no soy mexicano 100% Nacido en México Pero crecido En Estados Unidos La mayor parte De mi vida Y esto llega Al corazón Mi compa Mi compa Water Water me cago ¿Dónde creció usted? Yo Crecí para Honduras ¿Y ahí lo corretearon Con pistola? La verdad que no Entonces Honduras No está tan pesado Como estaba Long Beach Cuando yo crecí No sé No, no Yo le estoy preguntando Si usted nunca lo corretearon Con una pistola En Honduras Entonces está Mejor su experiencia Que en Long Beach Porque en Long Beach Bueno, yo en Long Beach Cuando yo era chico Yo estaba hablando De Los noventas Los ochentas Los noventas Y te correteaban Con pistola Y te tiraban Pero no O sea Entonces Este La vida era más dura En Long Beach Según Lo que me está contando usted En la experiencia Bueno Perdón A la gente Que están viendo Saludos banda Aquí estamos El Mexican Machine Sigan En En YouTube En YouTube Tenemos el canal De Mexican Machine Con mi colega El Walter Mecago Que va a ser Este Uno de mis Cemento Uno de mis camaradas Que va a estar aquí Para hacer show Gracias por visitarme Está hablando de su tío Que se murió De sobredosis de drogas Con los labios morados Que cómo va a poder Sobresalir Teniendo esas experiencias En el barrio Viviendo de por la pobreza De la sección 8 De los La gente pobre Estrellas y rayas Para la bandera De Estados Unidos Pero siempre hay pobreza Su América Está jodido Desde experiencia Cómo podemos creer Richard Carvajal Ahí está el libro El poema Shout out to the homie Un poeta Chucano Bravo Está hablando De las experiencias Y no manches Por eso no quiero oír Lo que me manda El compa Ibra Porque el compa Ibra Me manda puras cosas Este Productivas Si chingonas No la neta Me manda chingadera y media Pero también me manda Cosas chingonas Hoy se lo ganó Y no pues siempre El compa Ibra Siempre manda cosas chingonas Y este Bueno entonces Este Vamos a acabar Con un Con una Cómo se llama El Los piropos Si Vamos a acabar Con un Una Cómo le llamamos Este Pex Un segmento De los piropos De los piropos De El compa Water Mecagation O no Si Usted tiene Unos piropos Tengo Perdón Tengo unos Cuantos Abajo De mi manga Ahí está Música Música maestro Ok A ver Dice así El piropo El piropo Primer piropo Quiero Quiero morderme Esa manzana Para llevarme En la cama Uy Usted llegó Agandallando Para llevar A las rodas A la cama Si No Quiero Va otra Ok Es el Number two Va otra Quiero ver Tele para verte Todos los días Uff 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 Continúe Continúe Va otra Va otra Cero y van tres Cero y van tres Va otra Quiero Quiero a Quiero ir al El bus Para llevarte Donde sea Uff Quiero llevar A la rorra En el bus A donde sea Está cabrón Usted Las muchachas Van a decir Ese lo Quiero Para que me lleve En el bus A donde sea Quiero Bravo Bravo Eso merece un aplauso Va otra Va otra Quiero hacer carro Para llenarte Bueno perdón Perdón Eso me equivoqué Perdón Sorry Continúe ¿Cómo es el pelo? ¿Cómo es el pelo? Ok Eso Eso Quiero Quiero Mira que joyas Nada más Quiero 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 Tener guitarra Para tocarte Todos los días Serenata Uff 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 Está pesado Está pesado Quiero 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 Tener Tu bandera Para Amarla Por siempre Contigo A mi lado Uff 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 Sensei 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 Uff 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 Continue Continue No Dese una peinadita Porque Quiero Quiero Va otra Va otra Dese una peinadita Quiero Quiero que me peine Ve Quiero que me agarre El cepillo Del peine Para que me cepilles Uff Que rojo No quiere cepillarlos Prefiero Un negro Grande O una negra Grande Grandota Negro O negra Negra Como quiere Que los cepillen Quiero que me Que me cepille Como No entiendo Bueno Continua Con Con los Piropos Los piropos Ok Quiero Quiero La luna Para bajar Quiero la luna Para bajarte Toda enterita Uff 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 No quiere bajar Un pedacito De la luna Quiere bajarla Toda En Terita Si Se la va a comer O la va a chupar Comer Ok Se la va a comer Toda enterita Si Quiero bajarte el sol Para que brille Todo el día Uff Quiere bajar el sol Para que brille Que palabras tan sabias Como le hace usted Para No Perdón Perdón Quiero 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 La calabacio Espérame No 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 Me equivoqué Me equivoqué Quiero 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 verte el sol Para Darte la lumbrera Ok Una vez más Porque Ya sé Que el wifi Se le bajó la rayita Ok Quiero 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 La oscuridad Del De la oscuridad De la noche No 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 Ahí Otra Otra Perdón Sorry Vamos a brincar No se da Luego la Continú Continú Bueno Quiero hacer caja Para darte sorpresa Uff Que inspiración Que inspiración Continúe Continúe Quiero Quiero hacer Tu happy birthday Para 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 dar Feliz cumpleaños Todos los días Uff Quiero hacer Su happy birthday Para Para que Para que Que De De cumpleaños Todos los días Para que De cumpleaños Todos los días No manches Como le hace Para pensar Tan cosas Tan Tan Va otra Va otra Quiero hacer Videojuego Para jugar Contigo Todos los días Uff Uff Sensei 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 Continúe Continúe Ok Quiero hacer Pizarrón Para 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 Señarte Todos los días Uff No hombre Continúe Antes de que Ya agarro vuelo Ya agarro vuelo Continúe Continúe Que Va otra Va otra Quiero Quiero hacer calle Para Para que No te pierdas Uff Uff Como le hace Sensei 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 Como le hace Como le hace Continúe Continúe Quiero hacer joya Para darte Todos los días Uff Uff No hombre Esto Estamos Privilegiados De tener Un sabio Un sabio Quiero Vamos Va otra Va otra Perdón Perdón Gracias Gracias Don Barriga Ok Licenciado Don Barriga Licenciado Ok Ok Va otra Que no Que no Es que tengo El traje Así De licenciado California Este Ok Quiero Quiero bajarte La rosa Para 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 darte Todos los días También Le va a dar Todos los días Rosa Con vallagra O sin vallagra Ah Paso Redoblado Continúe Continúe Ok Quiero 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 ser mesa Para Mojarte Con chancleta Quieres ser mesa Para mojarla Con chancleta No manches No hombre Usted habla como En clave privada No sé Está Está pesado ¿Está pesado? Sí pues sí Continúo Quiero 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 Estar teléfono Para hablarte Todos los días Quiero Quiero Hello Todos los días ¿Quiere qué? Quiero tele Ah va otra Quiero Ah va otra Quiero ser bicicleta Para montar Los dos Espérate Pero si la bicicleta Solo tiene un asiento No Pero hay de dos Oh Entonces dígalo Bicicleta de dos Continúe Quiero tener Bicicleta Para tener Dos asientos Y llevarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bueno Está bueno Está bueno Pero dígalo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Repita 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 ¿Quieres ser? Ok ¿Quieres hacer bicicleta? No Perdón Perdón Sí 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 No Quiero Tener bicicleta Para que tenga Dos asientos ¿Esto no se va a sentar ¿En el frente o atrás? No También hay Hay algo de chiste ¿No? Sí, sí Pero un de ¿Cuál asiento quiere? ¿El de enfrente O el de atrás? Lo que quiera Pídele No, no, no Si usted quiere Está diciendo que Su rorra Se va a ir en la bicicleta Con usted Sí ¿Usted se va a ir ¿Usted cuál asiento prefiere? ¿El de enfrente o el de atrás? Ah, el de atrás ¿Y quién va enfrente? La morra La rorra ¿Entonces quién va a manejar? ¿Ella o usted? Los dos No, pero ¿Pueden manejar ¿El de enfrente o el de atrás? El de frente Entonces usted quiere Que la rorra lo maneje No, yo Mejor yo ¿Por qué? Entonces ¿Usted va enfrente O usted va atrás? Frente ¿Usted cuál quiere? ¿El de enfrente O el de atrás? Frente Diga, yo quiero el de enfrente Bueno, ok No me interrumpa No me interrumpa No, perdón Perdón Sin seguir Sin seguir No se dejó No se dejó Muy bien Muy bien Quiero ser micrófono Para Quiero ser micrófono Para hablarte todos los días Uf Uf No, hombre Pinche sabiduría Continúe, continúe Otro, otro Quiero ser piano Para tocarte todos los días Uf No, macho ¿Usted le dio un libro? ¿O dónde aprendió todo esto? Ah Quiero Quiero ser chancleta Para que Para que no te No te descalza No manches No manches Si nos ven por ahí en la tele Nos van a Nos van a robar el talento Bueno Va otra Va otra Quiero ser muñeco Para llenarte de besos No No hombre Trucha morras Porque este Las va a llenar de Besos Continúe, continúe Quiero ser música Para llenarte La alegre del corazón Los alegres del corazón Esto Y qué más Quiero ser 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 guirro Para llenarte el ropero No No, no, no Quiero ser guirro Para llenarte La alegría Sensei, sensei Qué más Qué más Bueno Quiero ser peiner Para que me peine Todos los días Salón de belleza Continúo, continúo, continúo Salón de belleza Paso Bueno Quiero ser pulsera Para llenarte la La cartera Continúo, continúo Quiero ser pulsera Para llenarte la cartera Lleno de besos Otro, otro, otro Bueno Quiero ser mesa Para Para que más aplauda Ok Ok No, no se crea No se crea Continúo Quiero ser mesa Para darte de De comer todos los días Ay, güey ¿De dónde agarra tanta inspiración? ¿Usted inventó todo eso? ¿O lo robó de Bueno, yo lo inventé Dígale a la banda Yo lo inventé No 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 Podemos más A mí Otro Otro piropo Este Va otro piropo Quisiera Estar ¿Ah? Quisiera no estar Quisiera no estar Pero Perdón Quisiera no estar Ok Quiero ir al bus Ve Quiero sentarme en el bus Contigo ¿De dónde lo sacó Esa inspiración? Ah bueno Este Este Yo me lo sabé Yo me lo sabé De todo Quiero 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 hacer Para llenarte De 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 Corona Oh 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 Hombre Se quiere hacer Cerveza Para llenar A la borra De Corona No Manche Usted si se la sacó Pues si ¿Cómo es que se la sacó? Primero se la metió Y luego se la sacó Bueno Primero la sacó Y luego la metió Bueno Quiero Va otra El poema El poema El El piropo Bueno Quiero hacer Bueno Va otra Va otra Del cielo Cae una rosa Yo la recogí Y se la puso En B Y se la dio En la morra Y el cabello Le quedó bonito Pinche poema Ahora Una vez más Que Ese poema Me llega Al alma Una vez más ¿Sí? Sí, sí, sí Ya digo otra vez Bueno Ok Va otra vez Repite O repite Repitation Bueno Del cielo Cae una rosa Yo la recogí Y se le di A otra rosa Y que Y que Y la Esa rosa Se la puso En el cabello Y que bello Le quedó Oh Oh Sensei 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 Ahora El día de la madre Oh Oh Ya agarro vuelo Ya agarro vuelo Mi madre Es una rosa Mi padre Es un claver Yo soy un botoncito Encabado en hacer Oh Oh Del cielo Cae un pañuelo Mi madre La recogió Y en el puso En el cabello Y que bello Le quedó Oh Oh ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hago? Para limpiarse el No, no, no No, no El alma De tanta Pureza Gracias, gracias ¿Y luego lo vamos a hacer? Que no Continúe, continúe Luego Cuando Continúe Cuando Luego Cuando Digamos más Contenido de estos ¿Quieres seguirle? Vamos a seguir Un poquito más Ok, poquito Todavía tiene más Más fuego Ok Mango, mango Cereza, cereza Dame un beso No No te No te des cuenta No Me quedé Tieso Con ese Esas poesías Esas rimas Eh ¿Cómo es que Usted Este Encontró Esa Esa Inspiración Para decir Lo que está Este En su mente Como Eh Esa forma Poética De explicar Las cosas Platíquela a la banda Bueno Yo ya De esto Yo ya Yo ya 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 la Yo lo Yo lo Sabía Perdón Este Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Bravo Gracias porque Por Creer mi contenido Y el contenido Del Mexican Machina Una vez más Quiere aventarse un Tiropo más Pero Pero ¿Cuál Tiropo buena O No buena Si Uno De De Romance De De La Mujer Que le robó El corazón Ok Hay una miradora Dora De usted En México Que Lo quiere mucho Mándale un saludo Hola Hola ¿Cómo ha estado? Este La ¿Cómo se llama? La morrita No No me acuerdo el nombre Pero Pero ¿Se acuerda de ella? Si me acuerdo de ella Mándale un saludo Mira Dorita Mándale un saludo Ahí La cámara Saludo A la A la morra Que Que vive En México No sé a donde vive Pero saludo ¿Usted la conoció? Ya la Conocí En vivo Y en directo En vivo Y en directo Y en Y en Todo color Uff En cámara En todo color Y Y ella Y ella Te va a ganar Mi corazón Ya está enamorado No, no, no Yo no estoy enamorado Está No Ok Vamos Última Última Dele un piropo a ella Especialmente Ok Esta es el piropo Por ella Ahí está A ver Amiga 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 Aquí Mi corazón Está perdida ¿Ella está perdida? No, 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 no Amiga, amiga Ok Amiga, amiga Este corazón Está perdida De amor Oh Sensei 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 Bueno Muy bien Muy bien Eh ¿Qué más le quiere decir A la banda? Bueno Sigan a A Mexican Machine En YouTube En YouTube Si Eh Él dice La Cosas de verdad De Cosas de verdad Contorreo Contorreo Barcelona Y también Sigan al Walter Me cago También Adivina el futuro Pero a veces la Cago Bravo Ok Ok Si me vean así Soy Bueno Soy La mujer de Walter Está bien Me cago Bueno Ahora anda de Este Bueno Cada quien tiene derecho De Sentirse como es Si pues si Usted ahora se siente La La divina La divina Bueno Bueno Aquí no discriminamos Le vamos a dar su respeto Señor o señorita 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 Con razón Esa peluca Al estilo Juan Se me hacía Conocida Si va Diga Arriba Juárez No Que va Arriba Honduras Arriba Honduras Arriba Honduras Uh 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 Algo más O ya Este Ojalá que 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 le sirve Este video Este Otra cosa Este Este video Es que Queremos que la gente Que se diviertan No queremos que Que Va Que se agüiten Si se agüitan Pierden Pero Aquí no No ofendemos a nadie No ofendemos a nadie Este Si se ofendemos Si se afierten Busquen otro video Y diviertan Y diviertan Y sanamente Bueno Se despide De ustedes Su servilleta El mexican Machín Gracias por Seguir nuestro Contenido Aquí En youtube Póngale dedito Para arriba Dedito Para abajo Lo que ustedes Quieran Suscríbanse Para más contenido Más cotorreo Cuando estén Aburridones Pónganle Nuestro canal Y se la van a pasar Chirongongo Hay mucho Cotorreo Y que más Le vamos a decir A la banda Bueno ¿Quién más? ¿Quién habla? ¿Qué usted dijo bueno? No, 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 no Bueno, es todo malo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, continuo, continuo No me interrumpo Continuo Bueno, gracias Ligenciado No hay de queso Nomás de papa Ya le dio hambre, ¿verdad? No, no, no No me dio hambre Bueno Adiosito banda Banda de TikTok Banda de Youtube Y la banda De la bandera La bandera De De México De México Estados Unidos Y Honduras Bueno Aquí Honduras México Estados Unidos Todos los países Este Los Los queremos Aquí Tu 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 Si Allá lo Guachamos Allá lo Guachamos En un futuro En un futuro En un futuro Los guachamos Si Se creen amigos Aquí todo es puro cotorreo El que se agüita Pierde Y el que se agüita sale Perdido Pan Canción Canción No Pan Ahí está Entonces Pide Ustedes Su servilleta El Mexican Machine Con mi colega El Water Me cago Punto Uno Punto Cero Cero Teixe Teixe De la Nation ¿Quieres rapear o no? No Ok Para la otra vez Hola Yo soy el agua Cheshon Dijo que no Ok Ok Yo Me equivoqué Hola Yo soy el agua Cheshon Ok Avienta una rima Ok Le voy a hacer una rima Antes de despedirlo Ahí está Ok Esta va Para un Creo que un hispano Clase Hola Yo soy hispano ¿Cómo te llamas?